I can't stand rain against my window Si pides al adversario que haga el duro trabajo por ti Pierdes valores primarios, largaros de aquí Por el precio de un dólar quieren venderte, lo vi Como te pisan, te tiran, te quieren mentir Les pinté un sexy dulce, paraíso con demonios Se vuelve todo negro si estos tres suben al podio Valioso como un cofre, odioso como dioses Más energía que un monster, la saco desde el corner Ni oro ni bronce, con nada están conformes Fáciles de convencer, como las putas del gordo del torbe Ya no queda tiempo que perder, quedan cosas por hacer Pa' que no puedan joder mi nombre Pa' que no puedan joder mi nombre Ya no queda tiempo que perder, quedan cosas por hacer Pa' que no puedan joder mi nombre Pa' que no puedan joder mi nombre Ya no entra el trapo, al menos de primera en mano Sabemos que la mierda huele mientras más pisamos Yo ya pasé del truco trato, aquí avanzamos Es de esperar que de tu puto plato no comamos No busco guerras, esconde ya tus balas Yo de tu nueva music no recibo nada Ni ríos de tinta, ni pintas de colegiala Tú no haces miga amiga, mi liga privatizada No estoy muriendo ni haciendo del rap un drama Llevo mi casa, mi bar, mi locura en la cama Hoy donde acabaré, buscando otro amanecer Tirado en la carretera por si alguien viene a recogerme No, no es sin fe, el infiel, el ayatola No vengo a vender números, ni a dar clases de álgebra Naces para dar, mi paradero es paralelo al mar Para puedo, para no, neprimo, pero pulsa, excusa Se rehusan, razones sinuosas, inusual o es casual Si es que hacen las estrofas, denuncias me destrozan Flojito y dime porfa, solo quiero echar más caustica en tu fosa Ya no queda tiempo que perder, quedan cosas por hacer Pa' que no puedan joder mi nombre Pa' que no puedan joder mi nombre Boticala ya, se arrancó por rumba 92 grados de alcohol, normal que se confunda, baby Todo empezó en un bailey, nos pasamos al whisky Haciendo un halding chay encima de mi tumba Siguiente ronda, llama el barman, no hablo con segundas Huye de la marabunta que devora tu bufanda Sus mofarrúfala solo son búfalas de Ruanda Fuck ramadán, amarras a madán con la esquinalda Y otro dragón más que amarga, y otro que linda ciudad se embarga A costa de varios gusanos con sus manos largas La cosa esta que arde y cuesta pagarla Tu necesidad de su ella no la salva, las descargas Ya no queda tiempo que perder Quedan cosas por hacer Pa' que no puedan joder mi nombre Pa' que no puedan joder mi nombre Pa' que no puedan joder mi nombre Pa' que no puedan joder mi nombre